Esta semana se ha iniciado el reparto en los domicilios de la ciudad de Torrent de las 100.000 mascarillas higiénicas reutilizables encargadas por el ayuntamiento. El objetivo, proteger a la población frente al COVID-19. Así, los torrentinos y torrentinas ya han empezado a recibir en sus buzones este material higiénico, producido por las empresas Medi y Funcotés, y que se presenta en un sobre que contiene dos unidades. Las mascarillas están confeccionadas con un material reutilizable que es filtrante y pueden volverse a usar siempre que se cumpla con el lavado y se haga uso correcto de las mismas. El ayuntamiento ha publicado todas las instrucciones y pasos a seguir sobre el correcto lavado en la página web municipal. También desde la semana pasada que se incorporaron al trabajo aquellas personas pertenecientes a actividades no esenciales, el ayuntamiento de Torrent inició el reparto de mascarillas entre este colectivo, comenzando por los centros de alimentación. De esta forma, desde la semana pasada, el consistorio ya ha proporcionado más de 20.000 mascarillas, además de en los comercios, a trabajadoras y trabajadores que utilizan el transporte público para trasladarse a su lugar de trabajo.